Saludos, mi nombre es Giovanna Mier Iteran, soy coach ejecutivo organizacional y coach de vida, miembro activo de la Federación Internacional de Coaching Capítulo de Puerto Rico, con lo cual me beneficio haciendo networking, aprendiendo, conociendo personas nuevas y ateniéndome al día con las nuevas tendencias del coaching. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!